hola amigos de youtube y hoy les enseñare como transformar un documento de office en pdf pero en microsoft office online primero vamos a nuestra cuenta de correo entramos a todos esos puntos que están aquí si la tenemos en onedrive guardado nuestra información vamos a onedrive y luego que estamos en onedrive buscamos el documento que queremos convertir en pdf a veces tenemos documentos que son curriculum y queremos transformarlo en pdf para enviárselo a un amigo entonces le daré a donde dice pulveritis abrimos el documento también podemos abrir los documentos de forma online también y podemos reeditarlo modificarlo hacer lo que queramos este documento está en odp porque estoy trabajando en libreoffice y libreoffice eso es de linux entonces se transforma en un documento super raro entonces lo interesante de aquí es aquí podemos modificarlo para editar en la nube o hacerlo con office pero como yo no uso office solo para editarlo en la nube entonces lo que quería enseñarle era como podemos transformar esto en pdf le damos aquí donde están esos tres punticos que dice más le damos y le damos y le damos para abajo y vemos la opción que dice descargar como pdf si le damos aquí él lo descargará pero en formato normal como está en un word en odp pero le daremos aquí donde dice descargar como pdf vamos a usar en un cuadro que dice aquí aquí para ver el pdf del documento le damos y nos saldrá esta forma que ya es para descargar depende del navegador que utilicemos lo descargaré ya está descargado en mi ordenador le doy y listo ya está en pdf eso es sencillo y fácil pero si queremos transformar un documento de office que tenemos dentro de la nube ya estamos en ondry le damos a cargar buscamos el documento que queremos subir subir desde youtube entonces queremos convertir en pdf del documento le damos y buscamos si no sabemos dónde está buscamos youtube esto pareciera muy youtube lo voy a especificar bien lo encendamos a youtube y haremos el mismo procedimiento que enseñé anteriormente eso es si no tenemos el documento en ondry le damos a más y descargamos en pdf eso era todo amigos de youtube espero haberle ayudado a como convertir el documento de office en pdf eso era todo suscríbanse comenten comenten y dejen sugerencias para mejorar en cuanto a mis videos de youtube porque cada día es una batalla para hacer un video porque cada día es una batalla para hacer un video